Bueno, estamos con Thiago Núz para Argentinos Pasión. Thiago, no sé cuál es la bronca mayor, si el arbitraje, si que Argentinos jugó bien y lamentablemente le arrebatan la clasificación, pero sin dudas, de parte de todos los hinchas tengo que decirte que la gente estaba muy orgullosa del partido que jugaron porque merecieron mucho más de lo que hoy se llevan, como lo viste vos de adentro. No, la verdad que vimos lo mismo. Estuvimos bien y que errores arbitrales nos perjudiquen, la verdad que da mucha bronca. Yo la primera vez que veo que una patada en la cabeza no se arroja, después cuando le voy a pegar siento un empujón, siento que es penal y después faltas chiquititas que te van metiendo, te van metiendo, todas las debilidades son para ello. Le hablaba, no te respondían, la verdad que me da mucha bronca. No sé, me gustaría decírselo acá afuera, a ver qué respuestas te dan, pero nada, bueno. ¿Sentís que fue así toda la serie? Porque una patada mucho más leve que la que te dan a vos, pero expulsa, mal expulsado a Alexis Martín Arias. ¿Crees que tal vez no fue solo que este árbitro era malo, sino que había algo con que pase Fluminense y no Argentinos? No, por lo menos de local no lo sentimos tanto, pero ahora de visitante fue muy alevoso, todas las chiquititas eran para ellos y así te van metiendo. En cuanto a lo que queda del segundo semestre, la verdad que hoy Argentinos demostró que Daniel Maracaná pudo ser más que Fluminense, uno imagina que en el torneo local, con la Copa Argentina por delante, Argentinos tiene paño como para lograr grandes cosas y guardar esa sexta estrella, ¿ustedes lo sienten igual? Sí, sí, estamos convencidos y vamos a ir a buscar el campeonato y vamos a ir a buscar la Copa Argentina y estamos convencidos de volvernos a meter a la próxima Copa Libertadores. Tiago, yo no te voy a hacer ninguna pregunta, simplemente voy a tratar de trasladar lo que seguramente es la sensación del hincha argentino para con este plantel y las sensaciones de agradecimiento y de orgullo por todo lo que hicieron y todo lo que seguramente van a hacer, porque este es un plantel que tiene las cosas muy claras con un cuerpo técnico que es un privilegio. Y por eso queremos a través tuyos trasladar a los jugadores y al plantel y al cuerpo técnico todo nuestro agradecimiento y todo nuestro orgullo para con ustedes y a seguir adelante porque esto todavía tiene un camino y que seguramente las alegrías van a ser muchas más que las tristezas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras, la verdad que son un apoyo siempre. Estamos con mucha bronca, como te digo, pero que se queden tranquilos que dimos todos, dimos un poco más y estas injusticias de mierda la verdad que nos duelen y estamos muy tristes. Tiago, la última. ¿En el vestuario se habló esto de que merecieron más y fue todo el arbitraje? ¿O ahora simplemente que pase la bronca y se hablará en los próximos días? Sí, a ver, todos ya sentimos lo mismo, se habló, hubo una charla y bueno, nada, transmitimos tranquilidad y todos sentimos que dimos todo, pero nada, estas injusticias dan bronca. Gracias, tío.